Vamos a otras cosas, y es que en Guerrero estudiantes bloquean la carretera Acapulco-México. Los detalles, Javier Trujillo, adelante, buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, saludos desde el puerto de Acapulco. Nos encontramos cerca del CETIS 116 sobre la carretera Acapulco-México, en donde aproximadamente hace unos 20 minutos las autoridades educativas acordaron una mesa de trabajo con los estudiantes, padres de familia y personal docente de este centro educativo. El bloqueo ha sido retirado, aunque habría iniciado aproximadamente a las 8 de la mañana. La queja es en contra del director de la institución, quien está pidiendo para más de 2.000 estudiantes de este centro educativo, 1.140 pesos, que sería, se supone, para el mantenimiento del centro educativo. Sin embargo, dichos recursos, a pesar de haber sido entregados, no fueron utilizados de esta manera. Por eso, esta mañana, estudiantes, padres de familia y personal docente realizaron la protesta frente a la institución educativa sobre el boulevard Vicente Guerrero en la zona conurbada del puerto de Acapulco. Vamos a esperar qué resulta de esta mesa de trabajo que están llevando a cabo los integrantes de la mesa con autoridades del sector educativo para saber cuál es la respuesta, porque también están exigiendo que el director salga de la institución, pues aseguran, no ha cumplido con el papel que le correspondía. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento, Carlos. Gracias por la información, Javier. Carlos, muy buenos días. Buenas tardes.